Me complace mucho como Presidenta de la República ser parte de la inauguración de este V Congreso del Futuro que ha logrado conquistar un espacio privilegiado y ofrece anualmente a Chile un debate privilegiado pero sobre todo un debate de intercambio de un altísimo nivel con la mirada puesta en nuestro mañana común. Así que me sumo a las felicitaciones a los organizadores y a los participantes del éxito alcanzado a lo largo de los años y me alegra mucho poder acoger en nuestro país a los destacados invitados extranjeros cuya presencia es fundamental para enriquecer nuestra mirada. Así que muy bienvenido a Chile. Este Congreso es una atractiva invitación a cuestionarnos como primer paso para confirmar o corregir nuestras decisiones pero sobre todo para que actuemos y actuemos a tiempo. No desaprovechemos las oportunidades que están a nuestro alcance. Los invito a que tomemos este Congreso, estas preguntas, estas sendas que estamos construyendo entre todos como una posibilidad de que empecemos a adueñarnos del futuro. Esa realidad que está en nuestras manos construir en Chile y en el mundo. Atrevámonos a apostar por maneras de ver, decisiones, cambios que nos permitan dar forma ya a un futuro más cercano a nuestros anhelos. Aceptemos también que una sociedad moderna que mira adelante debe aprender a convivir con la incertidumbre que provocan las decisiones y las acciones que trascienden. Gracias. 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 Gracias.